42, 18 grados, 7 la actual temperatura. Muy bien, y vamos a dar comienzo a este espacio del desayuno del día de hoy, dándole la bienvenida a Omar Farah, como decíamos, el contador Farah, uno de los referentes de Apimed, industrial de nuestra ciudad. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo están? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hablar de, bueno, toda esta movida que se está haciendo, como decíamos, hablábamos con el rector de la universidad y nos contaba, bueno, algunos beneficios que se vienen para toda la región. Pero antes tenemos que hablar del desayuno del Plaza, que lo hemos dejado impactado acá, Omar. Impresionante, Miguelito. En cuanto a Miguel Mazones, impresionante. Y todo el equipo ahí, un saludo muy cordial, porque la verdad que nos preparan unas cosas riquísimas. Todos los días en el Plaza, acuérdense, Rodolfo, al mediodía, hay un plato del día. Exactamente, hay un menú que por 300 pesos nos permite el plato principal, que es un plato de primera, más la bebida, nada más que 300 pesos, un plato que va variando día a día. Por ejemplo, hoy tenemos el pastel de choclo, con la bebida, agua o gaseosa, son 300 pesos lo que sale. Realmente un lindo lugar para aprovechar un buen almuerzo. ¿Por qué no irnos a esta hora a desayunar? Ahí a Pinto 438, un lugar donde tenemos una confitería, buen trato y, por supuesto, la posibilidad de disfrutar un buen momento. Exactamente, y para el fin de semana, algunas sugerencias, por ejemplo, merluza a la espinaca con papa natural, que ya no cheques, ¿no? Y postre de la semana, bueno, para darle un poquito de vértigo. Para equilibrar. Mousse de chocolate. Muy bien. Mousse de chocolate. No este sábado, pero el otro sábado, el sábado 15 a las 21.30, van a estar actuando Guillermina Subigaray y Jorge Zárate, con la conducción del señor Alberto Maschio. Todo esto en el Plaza Hotel para que nosotros también nos sentamos, nos podamos llegar a sentir como turistas en nuestra propia ciudad. Efectivamente. Bueno, Omar Farah está con nosotros. Decíamos que el rector habló muy bien y contó cómo están trabajando en cuanto a la Federación Rusa, contactos por el tema ferrocarriles. Contanos un poco qué novedades, porque algo habíamos charlado, Omar, pero bueno, se ha avanzado bastante. Bueno, lo último en lo que se ha avanzado a nivel público-privado, digamos, es la semana del 30 de enero, el día 30, concretamente, tuvimos en Buenos Aires una reunión con la gente del Ministerio de Transporte, el subsecretario de Estrategia de Transporte, la gente del área de Estrategia del Gobierno, el área de Belis, y el área de Producción de Culfas. Lo que se está haciendo es armando este concepto de mesa regional bajo el cual estamos trabajando acá en Tandil, que coordina Alejandro Rossi, que participa la universidad y participa la Federación Rusa, más algunas partes del sector privado, en este caso por un convenio que firmó a Pimet con esta mesa. Se está replicando, agregándole, lógicamente, todo lo que es estrategia y todo lo que es producción a nivel nacional, se está replicando en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba. Ah, muy bien. O sea, este concepto de trabajo, bueno, lo tenemos acá en la Municipalidad también, esta gestión compartida, público-privada. Este modelo de gestión se viene, ha venido realmente para quedarse como una necesidad y como un puntapié inicial para gestionar nuevas formas de negocio. Así que hemos avanzado en esta conformación, eso integra no solamente nuestra región, la región que abarca la Universidad Nacional del Centro acá, sino que además se estaría integrando con provincias que industrialmente son importantes. Eso en cuanto a lo político, lo que es público. En cuanto a lo privado, bueno, ya estamos trabajando en órdenes de compras concretas con TMH, de acá de Argentina. ¿TMH es la empresa...? La empresa rusa, la empresa privada rusa. Después hay algunas, un par de empresas más que son empresas públicas rusas, que trabajan alrededor de Serguéi Derkach, que es el agregado comercial de la Embajada rusa en la Argentina. Lo han nombrado varias veces. Sí, Serguéi es un... La verdad que yo lo he visto gestionar frente a las autoridades públicas y realmente esta persona está presente en todo lo que es un interés de desarrollo de Rusia. Ojalá nosotros tuviéramos agregados comerciales así en el exterior, porque realmente haríamos negocio. Es decir, una persona que está parada y analizando cada desarrollo que pueda hacer Rusia en el país y lo sigue hasta que se concreta. Entonces, no es poco. Correcto. ¿Qué beneficiosos para Rusia y para Argentina? Para Argentina, en este caso también. Ustedes vieron que el gobierno nacional ha decidido continuar con esta línea de alance estrategia con Rusia en el tema de ferrocarriles, entre otros. Eso nos beneficia enormemente. Y son cosas, conceptos muy grandes, que son difíciles de coordinar. Esto lo está coordinando bien Alejandro, lo viene trabajando Alejandro Rossi, lo viene trabajando hace tiempo. El CEO de la compañía TMH, que es Thibault, de Esterac, es un francés que realmente tiene a su cargo todo lo que es el desarrollo de proyectos en Egipto y en Sudáfrica. Y hacia ahí vamos todos los privados con este acuerdo. Todavía no hemos podido expandirlo a un gran número de empresas, pero cada uno de estos trabajos que va concretándose va a ir teniendo la necesaria participación. Hemos avanzado, que no hemos entrado en el nivel de precios que nos pedían a escala global para poder entrar en la producción de un conjunto de piezas para el proyecto que ellos tienen, TMH tiene, con Egipto. Ahí ya estamos. Usted habló de órdenes de compra concretas que están trabajando sobre eso. ¿Qué significa esto? Tenemos trabajo, estamos trabajando para TMH. ¿Ya están produciendo? Sí, sí, sí. Estamos produciendo para TMH Argentina. Los portazapatas del freno de las locomotoras. Es una pieza china de 9 kilos en un acero especial que se acerca al acero nodular. Es decir, Tandil tiene fundiciones para esto, porque mi preocupación era que hubiera piezas que no se pudieran desarrollar en Tandil. En algunos casos había piezas forjadas, Tandil no tiene forjas. Entonces, todo lo que va por el lado de la fundición lo podemos hacer. Entonces, la línea de trabajo es, TMH está haciendo el mantenimiento en Mechita, que es embragado, y en retiro de los trenes chinos, que es el tren San Martín. Bueno, ahí hay que colocar muchas piezas de reemplazo. Una gran parte de esas piezas las saca el Estado, a través de sus empresas públicas, SOPSE, comprando repuestos para todos estos trenes y algunos otros, y TMH, de acuerdo a su responsabilidad y compromiso que tiene de hacer el mantenimiento, también demanda piezas. El criterio de SOPSE es el criterio de la licitación abierta, el criterio de TMH es el criterio del desarrollo. Acá hay una diferencia enorme. SOPSE te pide la pieza. Si vos la producís y estás en condiciones de entregarla, perfecto, al mejor precio. TMH te dice, ¿vos tenés esta pieza? No. ¿La querés desarrollar? Sí, claro, puedo desarrollarla. Bueno, perfecto, vamos a tomarnos un tiempo para desarrollarla hasta que puedas abastecerla. Esta es la estrategia de TMH. A partir de esto, lo mismo que se hace. La estrategia de escala nacional se replica a escala internacional. ¿Y quién da la contención de todo esto? El rector Tassara, de la Universidad Nacional del Centro, que digamos que la universidad es el organismo donde concentra este plan estratégico para la región, que empieza teniendo como objetivo transformar el transporte de la región, vitalizar los puertos de Quequén, de Mar del Plata, etcétera, a través de un transporte mucho más barato que esto del tema ferroviario. Bien. Estábamos viendo acá la página que me acaba de pasar, Rodolfo, de TMH Argentina. ¿Qué otras cuestiones concretas, digo, más allá de estas piezas que se están realizando ahora, podrían venir aquí para Tandil? Ahora se viene. A fin de febrero, teóricamente, deberíamos estar recibiendo la orden de compra de TMH Internacional para entregar piezas muestras en el mes de abril, con miras a abastecer de esa pieza. Nos tenemos confianza, tenemos fe en que la podemos hacer. Acá vamos a trabajar cuatro empresas de Tandil. ¿Querés nombrarlas? Las va a fundir, sí, cómo no. La fundición la va a hacer fungris. Parte del mecanizado va a ser talleres Tandil. La parte fina y terminación del mecanizado lo va a hacer talleres Vagini. Bueno, y estamos viendo que hay una parte de una pieza que lo puede desarrollar varias de las tornerías que tenemos acá en Tandil. De manera que hoy pueden ser cuatro o más. De acuerdo al volumen, vamos a empezar con una cantidad de 17 vagones mes, es lo que nos están pidiendo, de los 35 que tienen que entregar. Aspiramos a que con la calidad de la pieza podamos aumentar la cantidad mensual y ahí vamos a tener que participar más cantidad de gente. Digamos que son pedidos realmente importantes en cuanto a volumen, ¿no? Pero, ¿qué pasa esto, Rodolfo? Pensa en fierro. A ver, yo te digo, como hablamos en la calle normalmente, que si yo te digo, ¿dónde hay más fierro? Vos, cualquiera te dice, en los trenes. Primero los trenes, después la maquinaria agrícola, después los vehículos, los automotores. Si hay tres sectores a los que uno puede apuntar, siendo una industria metalmecánica y bajo lo cual está Apimé trabajando fuertemente, es esto. Lo otro es Vaca Muerta, ahora a las 11 de la mañana está viniendo una persona que está instalada en Anielo con la que vamos a trabajar, Vaca Muerta. Es decir, fierro, todo lo que es fierro, que es lo que le hace falta recuperar a Tandil. Los demás han tenido una posibilidad de llegar al consumidor final y a otros sectores que han tenido más agilidad, digamos, y más elasticidad de adaptarse a los tiempos en cuanto a niveles de producción y tipo de producto. Por ejemplo, todo lo que veo acá, que es la industria de la madera, esto ha sido fenomenal el cambio que ha tenido. Claro, y aquí en el caso de la industria del fierro, como se diría, bueno, hay una reconversión importante que ha tenido que hacer también. Bueno, ahí vamos, tocaste una palabra que, mirá, esa es la palabra. Se terminó la palabra reconversión. Y se terminó la palabra emprendedorismo. Reconversión se cambió por innovación. La verdadera palabra que todos conocemos como el I más D, la investigación, el desarrollo, es innovar. Porque vos seguís teniendo la misma base del proceso. Sobre una fundición de acero, fundí acero y mecanizás piezas. ¿Qué pieza fundís puede ser muy variado? Está desde la patita para ponerle a este sillón hasta la principal válvula del sector petrolero, lo que sea. Lo mismo para la matricería, las empresas que hacen mecanizado, para todo eso. Entonces, hay que innovar en el tipo de pieza, mercado, entre paréntesis, al que a uno apunta. Y lo otro es que, por más que uno sea un empresario inicial, es empresario, emprendió. No hay emprendedorismo. El emprendedorismo fue entendido en los noventas para paliar la desocupación. Y así se creó en Argentina. También hay que innovar en la mente, porque muchas veces estamos... En la cabeza está la innovación. Exactamente. Aferrados a estructuras antiguas, ¿no? Exactamente. Está Omar Fara con nosotros, uno de los referentes de Apimet. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Nos contaba, bueno, el trabajo que están haciendo con la Federación Rusa. Vamos a hablar de Vaca Muerta también. Hoy una reunión importante, nos lo anticipó. Hablaremos de esto y hablaremos también de las perspectivas de los empresarios después de los anuncios que hubo para Pymes, por ejemplo. A ver si esto facilita en algo o no la industria en general, la industria, el comercio, las Pymes en definitiva. Exactamente. Esto será en el próximo bloque. En minutos nada más está Juan Carlos Tangorra para hablar de turismo. Muy bien. Y vamos a conversar ahora un poquito con Omar Fara, lo que tiene que ver, bueno, con lo que nos venía adelantando en el bloque anterior, la presencia de, bueno, gente que puede llegar a tener vínculos importantes con Vaca Muerta. Claro, la gente de la Secretaría de Producción, el local, en su momento hizo una serie de reuniones, nosotros planteamos algunos temas de trabajo en tres líneas, lo que tiene que ver con la innovación, con el mercado y la financiación. Estos son tres círculos que se mezclan en la economía de una empresa, la vida de una empresa. Así que la Secretaría ha avanzado en este sentido y ha contactado una persona que está trabajando en Anielo, digamos que es la localidad sobre la cual principalmente están radicadas las empresas que están en Vaca Muerta, y tenemos con ella una reunión, ahora a las 11 de la mañana en Villa Onena, se ha invitado también a la gente de la Cámara Empresaria, me parece que en esto tenemos que estar todos juntos, trabajando en conjunto. La idea es que esta persona trabaje en particular con la oferta productiva tandilense durante un periodo de tiempo prolongado, seis meses, siete meses, ocho meses, directamente radicada ahí donde ella está, para poder ver cuáles son las posibilidades de trabajo de tandil. Pero no hablo solamente de fierro, como digo. ¿Esta persona es enviada de tandil? No, no, esta persona está trabajando allá en Vaca Muerta, en la actualidad. ¿Para quién? Está trabajando para otra empresa, en toda la parte de logística y eso, conoce estas cuestiones, entonces le estamos pidiendo una afectación exclusivamente a esta cuestión, pero no solamente en fierro, acá vamos desde la parte de alimentos, como en su momento hay gente que produce alimentos congelados en tandil, hasta lo que puedan ser empresas constructoras que quieran instalar, no instalarse allá, sino justamente ver qué posibilidades de negocio hay. Vaca Muerta está bastante deprimido hoy en día por esta cuestión de la fijación del precio de los combustibles y todo lo demás, pero siempre algún grado de actividad hay y siempre alguna cuestión para desarrollar va a haber. El tema es que si organizamos misiones que nosotros vamos o ellos vienen, muy esporádicas y de ese tipo, a nuestro entender de la comisión directiva de la PYMED, eso no tiene resultado. Hay que estar permanentemente durante un tiempo abriendo puertas. Una agregada comercial, como decíamos hoy. Exactamente. Alguien que gestione para. Claro, bien. Omar Fara está con nosotros, se había quedado otro tema. Sí, un poco el futuro, la realidad y el futuro del empresariado, como lo están observando ustedes. Agregó a esto, la provincia hizo anuncios, beneficios para PYMED, concretamente. Bueno, la pregunta es si esto sirve, no sirve. Yo tuve la posibilidad de estar el sábado pasado con el Ministro de la Producción también. Han creado en la provincia esto que se llama Activa, Activa con B larga. Activa con B larga. Es una página del Ministerio de la Producción que hay que entrar a inscribirse. Todavía no hay un gran abanico de posibilidades. Lo que está habiendo por el momento es una política hacia el sector PYME concentrada en el Banco Provincia con el tema de tasas, cambio de cheques, etcétera. Lo que viene después de esto es volvemos al esquema de recuperación de las empresas en época de crisis. Es decir, va a haber un trabajo conjunto en que para los que están inscritos en este Activa, que es lo que nos está poniendo la característica de MIPIMES, hablemos de MIPIMES en esta época, tiene diferentes posibilidades. En torno a las tasas de financiación que tiene el Banco Provincia y líneas de financiamiento, digamos cambio de cheques, préstamos de capital de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, todos tienen tasas preferenciales para estas cuestiones. Por otro lado, ayer anunciaron la moratoria que tenía previsto la ley de emergencia que la comentamos acá de la provincia. Ayer se reglamentó la moratoria con condonación de intereses, pago o no pago de anticipo, cantidad de cuotas, igual que en la Nación, pero entra dentro del programa Activa. En la medida que la empresa tenga ciertas características, accede al beneficio de no pagar anticipo y tener 120 cuotas, consolidar la deuda en un momento posterior a lo que no tiene la característica PYMES. Y según nos comentaba la subsecretaria del área vinculada a esta nueva plataforma en forma activa, se van a ir agregando otras cuestiones. Por ejemplo, el PREBA. ¿Se acuerdan lo que era el PREBA? El PREBA es lo mismo que el REPRO a nivel nacional, pero a nivel provincial. Eso se retoma y se va a poner a disposición de las empresas. Por lo que estoy diciendo, digamos, en época de crisis lo que tratamos de hacer es conservar el empleo, mejorar la caja de las empresas para que puedan conservar a la gente y no despedirla. Correcto. ¿Ves que las perspectivas son mejores? A ver, las perspectivas en torno al mercado va a tener que ver con el efecto que produzcan las políticas de poner el dinero en el bolsillo de la gente, que eso genere consumo y a partir del consumo aumente la producción. Y por otro lado, de acuerdo a la negociación de la deuda, que eso genere confianza para que se invierta. Estas dos cosas dependen del futuro inmediato de lo que es actividad productiva argentina. Y en el cortísimo plazo, en la actualidad, lo que vemos es una comprensión del grado de dificultad que tienen las empresas, el riesgo de cierre que están teniendo y entonces las políticas activas del gobierno para sostenerla. Omar, gracias como siempre. No, gracias a usted. Omar Fará, charlando con nosotros. Exactamente, compartido el desayuno, empresario de nuestra ciudad, integrante de Apimed, y bueno, varios temas que tienen que ver con la producción.